¡Suscríbete al canal! Porque es que si no iba a ser un vídeo demasiado largo Y la verdad tendría que haberlo hecho de media hora Yo creo Hablo hecho a lo mejor 3 de media hora Es que como no sé lo que va a durar realmente Pero, a ver, tenemos lo mismo Porque no he vuelto a jugar desde entonces Hoy es, hoy es, ¿qué día es? Hoy es martes De hecho el episodio anterior lo grabé ayer A ver, vale, digamos lo mismo Pues eso, el episodio anterior lo grabé ayer Se va a subir hoy, hoy martes Así que este supongo que lo subiré Pues, no sé si el jueves, el viernes No lo sé, para no tenerlo así tan seguido Bueno, no sé, ya veré lo que hago Vamos a perseguir a nuestro querido Umbra Ahora, como se da esta misión y se acabe Me tiro de los pelos Pero bueno Es lo que hay Tendría que haberlo pensado antes Lo de hacer los vídeos más cortos Porque, claro Pensé que iba a ser un pelín más corta La aventura Vale, igual volvemos a las Aclex Como el otro día Como ayer Y acá por culo Hola Vaya Eso es Toda mi energía Y ya está Que ya me encargo yo de ser inmortal Oye, por favor, eh Muerte Me encanta que formen parte del escenario De hecho ¿Y la otra pierna? O sea No es como si estuviese arrancada Porque no se le ve el pedazo de carne ¿Se ve lo que digo? Se ve como la tela No sé Vaya Aquí sí Pero igualmente se ve Extraño, ¿no? Es súper extraño Que la tela se meta Hacia el corte ¿Sabéis lo que digo? Bueno Vaya Excalibur Te estás dejando aquí Unos cuantos sin Sin farmer Esto supongo que no dan Absolutamente nada interesante Oye No intentes huir No intentes Bueno Tampoco Tampoco dan nada interesante Es aquí igual Ni me quedo Hola Tengo que Ah, no Vale Vaya He visto otro por aquí O estoy yo alucinando Gracias Ordis Por las Joder Pues creí que era un mímico Porque estaba como tan alejado De la pared Que digo Este es un mímico Seguro Ah, mira Encima se va reduciendo El El círculo de búsqueda O sea que Perfecto Vaya Pues no sé Desapareció Hablo yo solo con Ordis O sea que no os preocupéis No estoy loco Ni nada de eso ¿Vale? Nada, ¿no? Nada Hola Agotalos eso Oye Que tal si No sé Me dejas tirar habilidades Por favor Solo Dos Tres Déjame estar Tercera y ya está Vale Pues supongo que La típica de Oye Deja de cegarme Que no me estás viendo O sea No puedes verme No puedes verme Es imposible Que me vea O sea Ahora sí Pero Sabéis lo que quiero decir ¿No? Ya lo Sabe perfectamente Donde estoy Mírate Uy Vaya ¿Veis? Que no puedes verme No, no Voy a llorar Es que No me da tiempo Ni siquiera Gastar un cargador Porque como me está metido Todo el rato El maldito stun Con el ulti Que no me grites Hostia puta Mira eso O sea Como Es que es Ven aquí Que aquí tenemos Una zona más abierta Igual te revienta la cabeza Ven aquí Ven aquí Coño Deja la espada Guarda la espada Guarda la espada Uh Me la voy a marcar Ahí está Porque así Cuando giro rápido Cuando hago esto Y giro Sé donde está perfectamente Vaya ¿Dónde estás? No Ah vale Me ha cegado Digo Me ha salido El límite del mapa No puede ser Joder Venga Desde aquí Joder Que la tengo para Disparar Vale Vuelvo a tener esto Uy Me ha cegado Para mí Soy un genio Y con este Vaya Joder colega Voy a poner esto Porque Bueno Así poco a poco Le vas desgastando El problema es que Como ahora Me acaba de pasar He salido justo Cuando estaba metiendo El espadazo Entonces Si salto todo el rato Igual es más fácil ¿No? Madre mía Esos mil Que te has comido Colega Me hago yo para ti Porque si no Vale Ya creo que La siguiente Kau Creo Espero Hola Estoy aquí Te pasaste Ya está Ah no No está Really Oye Déjame tirar Las habilidades Por favor Blizz Si Si está Ya no tiene Escudos Aturde Ah vale Oye Ay me pica la mano Un segundo Ya está Déjame lanzar Una E Una E Gracias Recuerdos Vamos a ver Que recuerdos Tenemos ahora Por cierto Esta infección Estaba antes Toda esta infección No estaba antes Ni de coña Yo no me acuerdo Esto Y lo juegue ayer Y no No estaba El cuadro se vio Perfectamente Que yo supongo Que soy Es que es muy raro No sé Igual pierdo aquí ¿Verdad? Dios mío Me está poniendo nervios El sonido De respirar What? Hostia Aquí había Tres bolsas De estas Y ahora se le queda Una Esto Porque Se me está indicando Básicamente Que lo pongo aquí Para ganar ¿Verdad? 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 Hombre, pues tiene que ser jodido. Cultivado con amor, claro. No puedo ver la cámara, ¿eh? ¿Quién va a hacer lo de Ami? Hombre, tiene sentido. ¡Uy! Sí, hombre, venís a molestarme aquí después de... Anda. A vuestra casa. Hasta luego. No, no voy a perder tiempo. Oye, ya, ¿eh? Con el bodyblock. No voy a perder tiempo matándoles. Joder, pues no hay conscientes. Hasta luego. Hombre, 16 de bonificación. ¿Eh? 16. Ya está. 16. No veo más. Tenía que haber hecho también 16 asesinatos. ¿Accede a qué? No me... No me da tiempo a leerlo. Vale. Ah, vale. Del... Tenno. Tenno. ¿No? We kept the Saruman survivors within a secret reservoir. They were the missing heart. Transparency, the warframes of the body. And they, the mind. I give you now the coordinates and codes to this place. But do not underestimate these devils somehow. They did what we could not. We had created monsters we could. I know what I have to do. Oh yeah. What? Significa que nos hemos quedado con todas las ganas de saberlo. Oye. No me deja entrar en el warframe. No me deja. Verás. Que no, que no. Voy a por ti Uy Requiere escáner y no puedo ser Ah, sí Yo qué sé, ya que estoy Ganan punticos Venga, hombre Uh, cómo mola eso Joder, nunca me he dado cuenta de que te ponía ahí Ah, vale, es la nueva esta que me cogí Claro Es que me compré la mejora esta De que te ponen las debilidades del enemigo Y resulta que Desde que me lo compré no he utilizado el escáner Entonces, claro, pensé que era nuevo, pero no Está guay Ajá Mola Que no puedes verme Que estoy... que no No huyas Uy, bachín, no me ha mandado Ah, no Vale Ah, vale, me ha petado Literal Vale, vale, vale Vale, supongo que esto va a pasar cada vez que me arrebiente Y como va a pasar muchas veces acostumbrado sobre esta escena, ¿vale? Porque, madre mía No 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 Es que una vez que te pilla Te desequilibra Y hasta luego, Lucas Que igual también es porque tengo una mierda de arma Que yo no he usado No me he cogido las mejoras de Uh Bah, vamos No he usado las mejoras de De Idleon para mejorarme Oh, el arma Del obrador Y así me pasa Ah, vale Dios, no me has podido dar, amigo What? Vale Vale, una cosa No, déjame What? Me he metido a través de Vale Me he metido Me estaba metiendo hacia abajo de O sea, voy a través del piso Pero antes de nada voy a hacer un tal que Oye Quédate quieto porque quiero Quiero marcarte Ahí estás Uh, a ver, a ver, a ver Puedo escanearle Es que ponía requiere escáner Quiero escanearle Pero no sé si era él O algún objeto que hubiese por detrás Creo que es algo que había por detrás Sí Algo de esto Sí Oye Oye Vale, gracias Me ha O sea Yo creo que me ha dejado cortante No me he fijado Pero creo que me ha dejado cortante Y me ha matado cuando estaba en el aire Vale, ya está Ven aquí Hostia Oye Oye, que yo quiero verlo No quiero verme a mí No esto No quiero verlo es super raro porque o sea yo hasta ahora lo que me estoy imaginando es que Excalibur Umbra es Tesshin porque si nos estamos metiendo en la cabeza de Excalibur Umbra y estamos viendo un cuadro de Tesshin y al hijo que es clavadito a Tesshin ¿sabéis lo que quiero decir? a no ser que Excalibur Umbra sea el padre de Tesshin o sea y Tesshin sea Isaac que no ha muerto yo que sé no sé me estoy me estoy liando mucho oye no puedo correr no sé si no ha muerto Gracias por ver el video. Recuerdos Prime. Gracias por ver el video. ¡Madre mía! Los pelos de punta. ¡Uh! Hostia puta, es que estoy en el medio, pero yo iría por la ira, pero a reventar al tío ese. Es que no te tendrían que poner aquí esto de aquí. Es decir, que tú elijas lo que elijas, no sepas cómo va a afectar. ¿Sabes lo que quiero decir? A ver, aceptación, pero aceptación en cuanto a qué. ¿Que aceptas? ¿Que aceptas lo que pasó? Esto que te sientes vacío por lo que ha pasado, ira por lo que pasó. Vamos a... Yo creo que voy a darle ira y... Y si en un futuro esto afecta y vamos a reventar a balas... ¡Vamos! ¡Madre mía, el frigadero cómo suena! ¡Ira! ¡Vámonos! ¡Dale! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡What! ¡Esto es la polla! ¡Vamos! Oye, ¿y mis irudos, amigos? ¡Hostias! Como mola el cegar, ¿no? Otra vez. ¡Madre mía! ¡Joder, qué épico está esto! ¡Joder! Los sonidos y todo. Quiero reventar más cabezas. ¿No? ¿Hay más cabezas que reventar? ¡Joder! ¡Joder! ¡Jo, jo, jo! ¡Sí que hay, sí! Excalibur Umbra al 30. Supongo que cuando salgamos pues lo tenemos al cero. Joder, como me gusta el grito que pega para ahí. ¿Y tú qué haces aquí? ¡Mierda! Que tú mueres... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que mueres de los tortas. Que tú no eres un consciente. ¡Madre mía! ¡Qué bien me lo voy a pasar! Si estos días he tenido poco tiempo para jugar a Warfing, que he jugado pues lo que he grabado y punto. Voy a intentar sacar tiempo donde haya a Excalibur y subir la build cuanto antes porque, madre mía, pinta. ¡Uf! ¿Cómo pinta? A ver, que sí que es un Excalibur, no hay corriente. Y ya. Pero mira, esas animaciones. ¡Joder! ¿Cómo lo voy a gozar? Quiero matar, quiero, quiero desahogar mi ira. Ah, vale, que no tengo. Es que lo que más me flipa es que se mueva solo. Vaya, igual... Lo malo del gritito ese que pega es que tarda más en lanzarlo, la habilidad. Pero aún así, joder. ¡Qué épico! Me hace una build solamente para el Cegar, o sea, es... Obviamente. Es muy obvio. De hecho, tengo una ya, así con el... Con el Excalibur normal. ¡Vaya! Lo guay es ahora... Tener... O sea... Que el arma del Warframe tenga también nivel. Y le puedes poner la build que tú quieras. Porque así puedes... Puedes llevar cualquier otro arma. O sea, no necesariamente una espada... Que tenga los mods adecuados para... Pero bueno. Hombre. La guerra, ¿no? Mi criatura se refiere a... ¿A Excalibur? ¿O al hijo? Vamos a la guerra. ¿Ya? Vamos. ¿Qué hay más que hacer? ¡Vamos! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Hostia, pero llevamos media hora. No sé... Es que... Buah, es que ya no sé... No sé ahora mismo lo que ha dado. Vamos a hacerla, vamos a hacerla. Hostia. Un momento, un momento, un momento, un momento. Un momento. Un momento. Que hay que cambiar cosas. Un momento. Apariencia. Joder. Joder. Joder, encima puedes decorarlo aparte. Tranquilota. Ah, vale, vale. Es que... Ahora es... Uh, como mola. Entonces, Excalibur. Vale, 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 vale. Sí, sí, tiene sentido. Yo qué sé. Qué guay, ¿no? No se lo puede quitar. Bueno, da igual. Vamos a... Vamos a lo que vamos. Vamos a ver. Apariencia. Casco. Umbra. O sea... Ya está. Di... Uh. Diseño. Uh. Madre mía. Madre mía, que encima se le queda... Se le quedan los adornos estos. Qué pasote, ¿no? Hostia. Pues... No sé. Cambian un poquillo. Vamos a poner nobles, accesorios, Arcanthus... 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 Ah... Ah... Aquí cuál me quería poner yo. Que vi... Fue de las que... Ahí, ahí, ahí. La sombra, la sombra. O... O... Madre mía. Xiandana... ¿Dónde estás, querida mía? Aquí estás. Vale, ahora se hace tal que... Así... Así... Colocamos... Negro... Colocamos... Morado... Colocamos... Verde... Estéis viendo hasta un... 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 Me saldrá... Un fashion frame del... Accesorios... Y esto fuera... Ahí está... Un fashion frame de Excalibur Umbra... En el mismo vídeo, todo... Regalía... Vamos a coger... A ver... Alianza... No... Eh... Aquí... Vale... Sello frontal... A ver si lo encuentro... Uy... Vaya... Ahí estáis viendo... Como... Como... Como de Coromis Warframes... Y si... Eh... Posterior... Vamos a ponerle... Eh... ¿Cuál era campeón? Es que no me acuerdo... Había dos, era el campeón y otro... Que estaba al lado... Que no me acuerdo como se llama... A ver si lo encuentro... Aquí... Campeón... Aquí, asesino... Y esto... Al mínimo todo... Y que no se vea... Y... 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 Vamos a ver... Esto ya empieza lo guapo... Ahí está... Negro... Uff... Joder... Uff... Es que... Iba a ponerlo en morado, pero... Uff... No sé, eh... Es que... Eh... Así... Y este... Es que no sé si coger en morado... Esto... Que va, que va, que va, que va... Se va a quedar en verde... Se va a quedar en verde... Y en morado ese... Y quiero ver... Ah... Hmm... No me termina de convencer... Bueno, es que... No... Vamos a quedarnos con el de lumbra... Y punto... Ya en un futuro seguramente lo acabe cambiando... Pero por ahora... Se va a quedar así... Y creo que no nos queda nada por... Poner... Así que... Vale... Sí... Y ya está... Copiar y he tomado por saco... Acentuar... ¿Cuál es? No, pero cambio... Pues yo que sé... ¿Veis el cambio? Yo no lo veo... Vamos a ponerlos en verde y punto... Y... A ver... Mejorar... Hostia... Estos son nuevos... Supongo... Porque ya los he visto... Joder... 18% de años conscientes... Que guay, ¿no? Y tenemos más... No... Son como... Son como... Paraimus... Vale... Pues vamos a... Mods... Y vamos a hacer tal que... Hostia puta... Se me va de las manos, ¿eh? Igual... 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 Igual le hago este... Yo creo que es daño... Base... Se me fue... Madre mía... Dos millones... Casi se me han ido... Y me he quedado sin endo... Pues... Bueno... Pues cojamos un... Tal que... Amigo... Hostias... Pues... Vale... A los conscientes les hace más daño... Pero igual... Habría... Estaría guay hacer una build solamente para conscientes... Vale... Pues vamos a coger... Este es este... Supongo... Daño crítico... Vamos a dejarlo tal cual... Ya lo subiremos... El estado... ¿Cuánto tiene de estado? 10%... No va a merecer la pena hacer una build de estado... Yo creo... Creo... No sé... Pero bueno... Igual con la... Con el mod de... Por cierto... El mod de espada cromática... Se le pondrá Excalibur... No se le pondrá la espada... Supongo yo... No lo sé... Porque... Bueno... Eh... Y vamos a cogernos... Pues no sé qué más meterle realmente... Porque... Bueno, claro... Sí, sí sé qué más meterle... Oye... ¿Dónde está? No están... No está el de... No me acuerdo el nombre del mod... Pero no está... O sea... No está... Ay... Vaya... Me salí... Bueno, esto ya lo iremos mejorando más adelante... A Excalibur sí que... Madre mía... Son la polla, ¿no? Estos mods... A ver si quito este... Baja el nivel... No... No sé qué cosa más rara... Vale, vamos a poner primero... Eh... Engaño arcano... Y guardián arcano, vamos a ponerle... Porque como podemos hacer ejecuciones... Vale... Vale... Salud... Y esto... Fuerza... Vale... Pues vamos a ponerle... Un poquito de duración... Vamos a ponerle... Esto por aquí... ¡Ah, qué pena! Estaría muy guay... Sería muy gracioso... Yo creo que con eso... Es... Bueno, no, no, no... Eh... No... Era no... Eh... Adrenalina era, ¿no? Vale... Vamos a colocarle uno de estos... Y vamos a meterle... Eh... 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 Que nos alcance, ¿no? Porque fuerza tenemos... Bueno, 36%... Vamos a meterle un poquillo de alcance, yo creo... Y así la dejamos un pelín equilibrada... Y ya se irá retocando cuando tenga que hacerle la build... Pero vamos, de momento... Suelo hacer los warfing muy equilibrados al principio... Cuando me toca levearles y meterles forma... Y luego ya me pongo con... A meterle más cosas en serio... Así que... Eh... Acometida de sangre, ¿veis? Este es el que me faltaba en la... En Excalibur... Vaya, este no... Vamos a ponernos... Madre mía, cortante... Y... 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 Vale, vale, vale... Está bien, está interesante... Eh... Hacer verdadero... No, hacerlo ya tenemos... Eh... Berserker... Destructor de órganos... Y... Eh... Vamos a ver... Aquí estás... Vale, con eso... Tiramos de sobra... Y de hecho... Me voy a coger... Eh... Me voy a coger yo creo que... Eh... No sé... No sé qué estado meterme... De momento... Vamos a meternos... Ese... Y ya está... Y con eso... Ya sí que tiramos... No he decorado la... El melee... Pero bueno... Se me han ido... Diez minutos con la tontería, eh... Pero bueno... Joder... Es que... Vaya... Oh dios... No sé si... Si os habéis dado cuenta... He puesto el... El icono... El emblema de... O sea... El... Joder... Me he puesto el de... El de nivel... Vale... Pues mirad como me aparece... Ahora sí aparece bien... Vale... La pantalla de carga aparecía de nivel 1... Bueno... Y de 0... Voy a por ti... Balas... Madre mía... Si es que... Como ahora todos los Warfins sean así... O sea... Que tienen como... Bueno... No creo... La verdad... Ataca... Mira eso... Pues nada... Esto que es la... La de la FK... Te quedas aquí... Madre mía... No me acordaba ya que tardaba tanto en... Sacar el... Vaya... No me ha traído a Sirudo... No me ha dado cuenta... Vale... Gracias... Helios, eres un mago. ¡Ven aquí! ¿Pero qué tormento? ¡Ja, ja! ¡Zasca! ¡Barder, tu papá! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oye, el gritito lo he metido antes, eh. O sea, que a mí no me... ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? ¿Tú sabes? Porque igual no tienes mucha idea de quién es Excalibur Umbra, controlado por un gran Terno. Un joven Terno, mejor dicho. Oye, igual tenéis demasiada resistencia, colegas. Pero no pasa nada. Eficiencia tengo toda la que quiera. O sea, que puedo tirarme aquí vida y media, si queréis. O sea, que... No pasa nada. Tarda mucho, pero aún así es una pasada. ¿Qué pasa? Igual te... ¡Ven aquí! ¿Qué dices? ¿Y cómo qué demoníaco, hijo de puta? Ah, que te rajo. Bueno, ya te he rajado. ¡Hombre! Esa ira. ¿Habrá cambiado esto en función de lo que elijáis? Me gustaría saberlo en los comentarios. Si alguno ha llegado hasta aquí, hasta esta parte del vídeo. ¡Vamos! A ver. Esto del ciclo estar roto también tiene su cierta lógica, porque... Bueno, no, no tiene lógica, porque la venganza es un ciclo. Es decir, yo mato a este, luego el no sé qué de este va a matarme a mí. Vamos, ya vamos full por lo malo y ya está. Bueno, por lo... ¿Qué dices? ¿Qué lotos ha hecho esto? La matamos a ella. No sé qué es este bicho, pero no me gusta ni un pelo. ¡Hostias! ¡Hostia puta! ¿Qué dices? Hostia, qué decepción. ¡Qué decepción, Lotus! ¡Dios! Estoy... O sea, ya. Quiero la siguiente aventura, ya. O sea, ya. Por favor. Que igualmente, o sea, no... Estoy pensando, digo, porque me he sentido mal en haberle clavado todo el espadoncio ahí. Bueno, un momento. Lo que digo, que... Ah, vale, ya está completado. Uf. Epic. Que, 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 que... Ya no sé ni lo que iba a decir. Así que me siento mal por haberle clavado la espada. Porque... Por lo que había dicho, ¿no? De que él era la piedra y ella es la mano. Es decir, básicamente que es ella la que le controla a él. Pero luego, también, para otra pensar... Él es el que se está dejando controlada y es el que... Él es el que está actuando de esa manera. Es decir, ¿sabes? No tiene nada que ver que sea ella la que lo manda. O sea, no tiene ningún derecho a obedecer. Creo yo. Así que esto viene metiendo una puñala ahí en los riñones. Pues ya está, ¿no? Ya hemos terminado. Yo que sé, voy a darle otra vez. Yo que sé, no me fío. A ver, ¿dónde estás? La Octavia también no la tengo. Aquí está. Madre mía. Epic. Joder, me ha encantado, ¿eh? No sé a vosotros si os ha gustado... Es que a mí me ha encantado. O sea, el final no me lo esperaba, pero para nada. O sea, cero. Pero cero menos uno. Mira, mírala. Y parecía, parecía maja. Mírala. ¿Eh? Aquí está. La tenía que echar un altar y todo. Parecía la buena. Me cago en la leche. Así que nada, jóvenes. Esta no ha sido la segunda parte. Madre mía, 50 minutos cada vídeo. Joder. Bueno, ha sido la segunda parte del sacrificio. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis apoyar este vídeo con un joven like. Suscribiros para mucho más. Y activar la campanita si queréis recibir las notificaciones de cuando subo vídeo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 ¡Suscríbete!